En mi novia si sabe como se baila la cumbia Y al sonar los tambores si no la invito me invita ella Y como enamorado yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, ay de la cumbia señora Me dicen que me adora pero apretado no se baila Cumbia se me suelta y se aparta, se agarra su pollera Y al media su cadera sonriendo altanera me dicen Baila, baila, bailame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que ella cumple esa bolsita Si la baila es suavecita y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que ella cumple esa bolsita Si la baila es suavecita y abriendo los brazos Mírame, sígueme, acósame Que ella cumple esa bolsita Si la baila es suavecita y abriendo los brazos Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la luz de esa cosita sin la baile azul que se chaga bien con los brazos ¡Se me derrumbó! Pero ya está mi negra, se formó el rumbón Quinto llama rombo, se formó el rumbón Quinto llama rombo, se formó el rumbón Ya que la fiesta muy pronto ha de empezar Ya las parejas se deben de formar Pístolas, guitarra, pronto trinarán Pístolas, maracas, pronto sonarán Baila, baila, ronco, gran, ronco, 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 gran Baila, 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 ronco, gran, ronco, ronco, gran Fíjate hermano, que es un golazo, el nuevo ritmo del cuartelazo Fíjate hermano, que es un golazo, el nuevo ritmo del cuartelazo Te voy a explicar, te voy a explicar Cómo se tiene que bailar Se busca una compañera que se quiera zarandear Que sea gorda, que sea flaca, eso no debe importar Los dos brazos como remos para adelante y para atrás Y los que raspando el suelo van haciendo chiquilla Y los que raspando el suelo van haciendo chiquilla Chiqui, 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 ch ¡Suscríbete!